¡Ay, canto con comida! ¡Ay, comadre, comadre, comadre! ¡No, chistía! Cleto el fufú y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto, soltando el llanto ¡Moya! Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doidor De un coraje se le enfrió ¡Qué poco aguante! Lo sacaron con los tenis pa' adelante Los ataques que Luchita sin mujer había ensayado Esa noche, como actriz de gran cartel, la consagraron Cuando vive el infeliz, ya que se muera Y hoy que ya se me elveniste bueno es Sin embargo se veló, y el rosario se rezó Y una voz en el silencio interno Y a pasar la botella, hola chistosa No te quedes con ella Y la botella tuvo el final de caerlo ¡Murió! 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 Ah, bueno... Ah, bueno... ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Pues bonitas cosas! ¡Cómo no se murió de la mexicana si me estaba en la suavema! ¡Muchas! ¡Ya quiero ser igual! ¡Pues bonita, como las piernas en la hueca! ¡Siempre estamos maturados! ¡No compramos despertadores para la policía! ¡Ay, para todos los matos! Yo creo que Andrés de secreto se murió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro. Con lo caro que está todo, el malado le salió. El velonio fue un repagón duradito, la peluca y el café puerto.